muy buenos días a todos viernes 16 de octubre mi nombre es diego matianich les agradezco nuevamente por estar con nosotros en una nueva edición de doble nada express les recuerdo antes de comenzar que tienen la caja de comentarios para dejarnos sus consultas y vamos a empezar ya mismo con las novedades del día y hoy contestamos una pregunta clave sobre dos empresas cbs y exxon móvil vamos a arrancar vamos bueno como vemos los principales índices estadounidenses en lo que es el mercado de futuros están en positivo el down 0 24 por ciento arriba 0 24 por ciento de rivales en pi 500 0 50 por ciento arriba el nasdaq si recordemos que el nasdaq es el índice de las tecnológicas y es un índice que suele subir más cuando el mercado sube y bajar más cuando el mercado baja de todos modos la volatilidad está debajo de 30 así el índice vix que mide el mercado de opciones en el en chicago si el mercado opciones de chicago está 0 34 por ciento abajo si están el nivel de los 27 27 con 30 así que mientras esté debajo de 30 no se anticipa ninguna corrección profunda pero no hay que dejar de ser cautelosos tenemos las bolsas europeas también que están subiendo un poco más fuerte de más fuerte que los índices estadounidenses ayer fue una jornada bastante bastante negativa para las bolsas europeas si tenemos el problema del brexit si tenemos el problema de la segunda ola en europa están aumentando mucho los casos de covid en europa así que eso está poniendo mucha tensión en los inversores así que vamos a ver si esto es marca la tendencia de la jornada de hoy si después tuvimos algunos resultados hoy no fue un día donde hubo muchas empresas conocidas que hayan presentado resultados si lo que lo más importante que hay hasta el momento es uno de los bancos estadounidenses como bank of new york melón es un banco que esté al igual que el resto del sector tuvo un balance que fue digamos estuvo por encima de lo que se esperaba pero si lo analizamos con él con el mismo período del año anterior fue los resultados fueron digamos peores si los ingresos por ejemplo de este banco de 3.108 millones de dólares fueron un 1% menos que el tercer trimestre de 2019 lo mismo sus beneficios por acción cayeron un 8% si fueron de 0.98 dólares por acción contra 1.07 que había informado en el tercer trimestre de 2019 a priori este banco bueno no hay muchas operaciones en la previa ayer subió 1,75 por ciento vuelvo a insistir que creo que el sector bancario está transitando por un momento que no es apropiado para para invertir por lo menos así lo veo yo este es tan barato los bancos pero necesitan una reconversión porque en un contexto de bajas tasas de interés los bancos no son rentables y son rentables por supuesto pero no tan rentables como este lo han sido en otras épocas o cuando las tasas de interés estaban altas y vamos a contestar algunas preguntas me pareció muy interesante les quiero agradecer por las consultas fernando nos pregunta por la acción de cbs bueno cbs para los que los que no conocen la empresa es una empresa de salud es una compañía que a mí en lo particular me gusta mucho y es cierto es cierto lo que dice fernando es una compañía que ha bajado de los 110 dólares a menos de 60 dólares si en los últimos en los últimos años esto no es una pérdida gradual de su evaluación de mercado a ver en lo que es lo nuevo de cbs bueno va pasa lo siguiente cbs lo que hizo fue lo siguiente fue recortar sus perspectivas de ganancias a futuro si primero porque uno de los objetivos de cbs según lo que dijo sus directivos es bajar deuda si no tiene una deuda demasiado alta pero su objetivo es pagar una deuda de corto plazo si hacer el rollover y estirarla para adelante porque ven que están en una época complicada para para generar más ganancias entonces quiere disminuir deuda y eso hace que en las expectativas de ganancias a futuro si se paga deuda comparte esas ganancias las ganancias que quedan para la compañía son menores entonces ese es el primer punto y el segundo punto es que la compañía vio aumentados sus gastos operativos muy fuertes y recordemos que las empresas de salud tuvieron que hacer un gasto extraordinario con la pandemia así equipos de protección para su personal reforzar sus establecimientos con medidas de protección así y más cuando cbs tiene digamos muchos establecimientos de salud donde este realizan por ahí operaciones o tratamientos complejos para sus pacientes entonces quizás el todo toda la estructura de protección es quizás más alta que en algún establecimiento tradicional a pesar de eso las proyecciones de ganancias de cbs bueno estaría ganando para diciembre 2020 entre 5 dólares con 16 y 5 dólares con 29 por acción es un poquito está un poco por abajo de lo que se esperaba a principios de año y yo creo que parte de esto está haciendo que cbs este siga a la baja si ahora es una empresa que tiene mucho mucho potencial si vemos por ejemplo la evaluación de esta compañía en relación con parte de la competencia vemos que esta compañía cotiza con una métrica que yo sigo mucho que es la relación price price earning de 7 con 34 veces si es una compañía que está muy atractiva el sector de salud más o menos para que ustedes tengan una idea que suele tener un price earning promedio de 15 si es pongámoslos 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 así cbs cotiza con un 50% descuento a lo que cotiza el sector ahora significa que eso es una buena oportunidad de inversión para entrar ahora no del todo es sólo una métrica sí porque porque esa relación esa relación del precio sobre los beneficios por acción lo que hace es sacar una métrica en función de las ganancias que vienen hacia adelante es decir si una compañía hacia adelante ve disminuida sus ganancias por acción que hoy esté barata y puede seguir estando barata hacia adelante si se va ajustando entonces lo que hay que ver es si la compañía tiene potencial para subir su beneficio por acción si va a subir su beneficio por acción es muy probable que su precio se vaya ajustando y suba así que para tener en cuenta cbs es una compañía con mucho potencial en un sector seguro defensivo está cotizando muy barata en relación a lo que es el promedio del sector pero este está viendo disminuidas por tema deuda y tema de aumento de gastos sus ganancias por acción su deuda del 45,3 por ciento del capital no es demasiado alta es un poquito más alta que el resto de lo que es la competencia pero este mi recomendación fernando si tenés cbs en cartera yo la mantendría si tu horizonte de inversión es para mediano plazo no veo motivos para venderla ahora si quieres aprovechar otras oportunidades y bueno ves un costo de oportunidad bueno por ahí deberías vender cbs para buscar otras alternativas en doble o nada tenemos este otras compañías del mismo sector de salud que creo que tienen mayor potencial así que podés este por ahí hacer un arbitraje ahí de cbs por las compañías que tenemos en doble o nada después por último también nos consultan por exxon móvil si jose jose luis nos preguntan si es oportuno entrar en exxon móvil bueno jose mirá yo creo que exxon móvil vamos a ver el gráfico de exxon móvil exxon móvil también está cotizando con una una evaluación muy atractiva y no sólo exxon sino chevron y muchas compañías petroleras se vieron desplomadas por él tuvieron pérdidas extraordinarias si las petroleras ya venían mal con la disputa por el precio del petróleo recordemos que hasta hace pocos meses el petróleo la demanda de petróleo se cayó tanto que el petróleo cotizó lo futuro de petróleo cotizaron en negativo si ya todo eso empezó a desplomar a todas las petroleras y ahora con la pandemia todo empeoró porque la demanda de petróleo se quedó fulminada hoy estaba leyendo un reporte de la opec los principales países exportadores de petróleo y todavía son muy pesimistas con la demanda entonces si no se recupera la demanda de petróleo y si sigue habiendo mucha mucha oferta el precio del barril va a seguir este bajo y eso hace que las petroleras no sean rentables y igual yo en esto quiero ser muy muy honesto yo creo que las petroleras grandes chevron exxon móvil este gel esas compañías tienen espalda para aguantarse un tiempo si este y no y no no caer en la bancarrota así después hay compañías petroleras mucho más chicas que si hay que ver si tienen espalda digamos para endeudarse y mantenerse en el tiempo con pérdidas y yo creo que este tipo de compañías grandes pueden tener tiempo para este aguantar esta crisis ahora si es un buen momento de compra y yo esperaría si no tenés acciones en cartera si las tenés creo que lo mejor es mantenerlas si de hecho exxon no recortó su dividendo pago un dividendo de más del 8 por ciento me parece interesante y que a ver si lo puede sostener el tiempo eso lo vamos a ir viendo hay que ver el próximo resultado trimestral a ver cómo viene y si exxon puede pagar su dividendo pero este si no tenés acciones en cartera yo esperaría un poco esperaría señales positivas en cuanto a la recuperación de la demanda y ahí sí este podría ser una señal para entrar y aprovechar estas compañías bueno eso fue todo por hoy espero que les haya servido este vídeo si les recuerdo déjenos sus comentarios sus consultas vamos a ver si aprovechamos sus consultas para colocar en los próximos vídeos entonces hacemos un poco de análisis de mercado vemos cómo están arrancando y contestamos algunas preguntas que les puede servir para tomar decisiones de inversión hoy es viernes así que nos vamos a encontrar el próximo lunes les deseo un muy buen fin de semana que tengan una linda jornada bursátil y les mando un abrazo a la distancia y recuerden pónganle like al vídeo compartan lo sí y dejen todos sus comentarios un abrazo grande a la distancia